He hecho de menos el spot que se podía hacer aquí Yo no sé por qué lo parchearon ¿Os acordáis alguno? Uno que te subías, era cuando salió a cabo banco Te podías subir aquí y lo quitaron Es que ya no se puede Te subías aquí y hacías Aquí un ángulo cerdísimo Pero bueno, este no está mal Esta pared es reforzada Me dronean para open Yo, yo Me limpé en tres personas Madre mía ¿Dónde? Open Open, open ¿Ves algo, Puma? No Dos en cuadrado, eh Ace y Capitão Capitão, pin 5 5, detrás de la maceta Del medio de... Sigue por ahí El ace está en la puerta Capitán, 5 Te está mirando Tirao el pre-fire El ace está yendo para la ventana de Sieber, eh Vale A ver si me pillo Joder, como me gusta el castle aquí Está droneando Vamos a disimular Tres cuadrados Tres cuadrados Por pin 5, más o menos Me rompe la cam Me la pierdo Sieber dentro Sí Cinco En el cinco, estático Me rompe cam Me van a matar de esto oscuro Venga, avanza, que me van a matar, guiri Hijo puta, tío Se lo sabe Últimamente en este juego me matan de las formas Pasillo Se va para atrás Se va para oscuro Ufos, quedando envidia, ¿no? Se va para oscuro, eh Probablemente Bueno, la bricha a la izquierda ¿Cuáles son los 5? 15 segundos, chicos 15 segundos Sí, hay uno en Judo Festa y está en Bandit Solo está vivo Uno de los atacantes Ufos Bueno Los defensores eliminaron a los atacantes Ufos, ufos, ufos 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 En inglés Es, sale a piquear, ¿sabes? Porque siempre que se le da lo que ir Y tiran a muerte, ¿sabes? Literalmente ha puesto una cámara Que le disparas a la tele y la rompe A ver, con mira van Yo supongo Toma, eso en el pie Por si acaso In server Paraje limpio Por ahora Vale Brechean Traba El gris acá sin cam Venga, esta me la rota ¿Estás alto y estamos abiertos por favor? Este ángulo, tío, es que es una barbaridad Vale, a qué side Me flashean, no veo Me ha hackeado las camps, dice Sí, sí Uno la ha roto Estoy recargando Petando gollos por aquí Volví a salir ¿Cuánto coño pegan? No lo sé Yo solo peta uno Ya estoy Ahí van las gridlocks, va el plante Vale, buena Acabéis de empezar, ¿no? No lo sé ¡Plantando! Joder Ah Bro, este gollos está acá al borde Cervezo Aquí está eso abierto Mira que se la había liado, mira que se la había liado Se la había liado y sabía que iba a venir a por mí Defensores eliminados, misión fracasada Es que ese gollos ha explotado No ha explotado, en plan ha explotado pero se ha quedado en el borde para que el plante Los atacantes localizaron una bomba, lo descubrieron Esto no lo verás venir Lista para recibir visitas Aquí va tu inhibidor ¡Protegiendo puerta! ¡Vale, a ver todo el tono ya! Mira, hace la rotación baja ¡Vale! Creo que tengo las aragas de nadie, las aragas de mi instastop Dronean arriba, cuadrado, abren fuerte y me rompen campo Vale 1 garas, 1 garas pin 5, pushing La NOC está por detrás del camión de... Brava, muerta Tengo uno arriba Muerto 1 garas 1 garas ¿Dónde? Sí, ahí está. 2 garas Queda un enemigo 2 garas de cara Grinch ¿Cómo? Ni nadie, esto Cuidado que hay uno que juega arriba 1 main Y para abrir las hatches desde arriba, las han abierto desde la tercera planta Que pues bueno Soltando un dron Soltando un dron Le ponen ahí un punter, ¿no? ¿De acuerdo? 2 garas de cara ¿2 garas de cara de cara de cara de cara? Las hojas de cara de cara a cara de cara de cara de cara de cara El tron aquí ¿Dónde? el lado derecho del todo, el que pega la pared de no rompible está sin reforzado ya no le dan ni una bala pero ok juego voy a abrir el 11-4 abajo por main no pilla nadie me ha visto la camp la de main no me aguanto mucho mi juguetito está listo legion in all way, con ping just reponiendo cargador avisario valki está en la mesa del espacio ¿Puedo exponer el ping? No, ¿no? No, me ha roto la cama, me ha roto la cama Estaba más o menos a la mitad Ay, no puedo creer Con lo bien que lo he hecho Estaba pegada ahí, ya, tío, ya No tengo drones Detrás de la bomba Justo detrás de la bomba Buenísimo Eh, puedo intentar plantar Dale Me haría poder girar la cabeza Va a tirar para mi izquierda Desarme de bomba iniciado Protejan el ser Voy a caminar, janitor, janitor Coño le es zero Pero yo que tiene tortículos Mierda, por colocar el drone Uno pega a la estantería La pega a ti, Diego Rojo 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 Esa gilipollas Suena feo Alarma y escopete Lleva ¿Y eso no me interesa la de...? Alive o una shotgun? La del band Vale, hay un jade ¿Qué haces? Es un fragmite, te lo digo Podría ver la central, pero no Ya entré Uno en main Pushing Pin 5 Yamana Pushing, pin 5 Vamos behind the table Ahí detrás, está uno detrás de la bomba Solis, pin 5 Pushing ¡Qué galleta la solta el Yuri! Está en archivo la Solis No, 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 no No, no, no Me voy a meter el drone constante ¿Cuál? ¿El normal tuyo? El balance, sí Tú no full picket No, no, no Hija de puta Yo no sé, no le he dado en la cabeza Este juego va mal Behind the bomb V-bomb finally Ay, la había entendido table Solo queda un agente del equipo aliado Te voy a meter en el segundo ¿Tienes que te voy a meter? No, no Qué se va a meter No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ah, sí que hay eléctricos. Podemos llevarnos a Bill, que está aquí en main. ¿Soy ahí? No, no lo puedo poner en la cama. ¿Me busco o qué? Lo tengo. Me afragmite. ¿Cómo estás? No, 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 no. Tengo cam encuadrado, no veo nada. Vale, voy a entrar para breacher. Antes había C4. Abajo, sí, en París. Le fallo. Me va a breacher, tío, porque todo lo carga en el suelo. Lo tiene, supuestamente, el LM. Y te grasean, joder. El X-D-Fan no te peta. No, es el único. Los juegos vienen. Joder. Igual le... Bueno, no. Es que no sé. Te digo... Sigue ahí en pin 3. En pin 3. Es el canario. A la izquierda. Yo creo que te lo comes. Está con la SMG, eh. Ah, bueno, pero el frontal, claro. ¿Está ahí? Bueno. Espérate que aún banea nada. Solo queda un atacante vivo. Madre. Iba a decir que te juego tiempo, pero bueno, no vale más. Jajaja. No sé si. Puerta de la izquierda colocada. Puerta de la izquierda colocada. El fuego va desplegada. Me dará algo de tiempo. Equipo. No sé si aquí va activada. Barreira que iba activada. Bassss. Ssssssss. SB para las que se ha hecho. Mane. por algún motivo que desconozco en la segunda puerta avanzando abren ventanas en la puerta avanzado debo subir por la escalera gran muerta muerta, madre mía como odio la zona de main, de verdad no, minsters minsters? no se lo ha dicho minsters, no? al menos que haya confundido hay uno en main y el otro también están los dos aquí yo creo creo que ambos están aquí no sé si me puedo arrastrar hasta la cárcel por lo menos ¿solo está vivo uno de los atacantes? yo creo que sí hay las azamis outside rappelling outside rappelling estoy recargado el spiderman no? es que joder que mal se oye tío no da la sensación de que era el rappel de spiderman pero no o sea pero sí poquito se oye tío se ha oído ahí como una cosa rara pero square con el ángulo te lo ganaré a la izquierda daba el door off square ya 20 segundos tiene que rotar todo no piques más canario no piques más no piques más no piques más pero no piques más no piques más se van por aquí supongo que tiene que ver hay gente que AQ deja un golpe de av memories para mí Bueno, están mirando a la hatch esta que ha abierto. Los misterios del Rainbow son inexclusores. Acaba de abrir las horas aquí arriba de Main, ¿eh? Sí. ¿Se puede saber? ¿Desde cuándo no se puede saltar de vuelta por aquí? Joder. ¿Qué va a estar encima de la mesa? ¿Qué va a para...? Que no está en banana, ¿eh? ¿Llevan a un pat? Soltó el Cerax. Quedao. Es que cuando das las balas no dan. Y cuando no das, dan. Es la mierda este juego. Yo lo siento mucho, pero... ¿Fuer? Inside. ¿Qué tal el que esté fallando, por cierto? Pues le da mil putas vueltas a este juego. Pero mil putas vueltas. Arriba, Puma. Arriba, Puma. Justo de ti, ¿vale? Se está rotando para Mármol. ¿Mármol? Sí. Vamos, le vi corriendo para allá. No sé si bajará, pero... ¿Cómo vais? Cuatro. Cuatro, tres. Cuatro, quince de cuatro, cuatro. Me he enganchado al XCFund por tu culpa. Está muy guapo, tío. Lo cantaste ayer conmigo y he enganchado. A Soli sigue dando vueltas, ¿no? ¿O qué? Caída está en B, ¿vale? No, Jagger, perdón. Jagger está en B. Justo detrás de B. Un pre-fire igual os lo coméis. Os lo puedo poner en el rojo. Mínima. Bajando Mármol. Bueno, inside. Ahí está. Ahí está. Ahí está. V, V, V. Segundos. El CEDAX ya no está en nuestras manos. Cinco segundos. Ay, la salida. Los aliados murieron en el combate. No, déjame trastear, tío. No, así no hay post-war tranquilo. Los atacantes localizaron una bomba. Voy a recoger el gol, pa. Este recoger tiene estupor de eso. Ahí está en medio de una pared. Perfecto. Casi les puedo gastar no hay humo. Cargas en su sitio. Oh, objetivo. And wait for the smokes, bro. Es que... Le queda el último en el bolsillo. Están tirando grims y todo. Bueno. Sí, pero... Ha cruzado uno. Uno detrás del servidor. Otro. Jim, fuera. O más flas que a mí, que estaba acá detrás. Electrificado o algo. No pueden abrir a no ser que rompan el... Y me la pega al final, tío. Mierda, sé que no veía. Ah, bueno, está tu eco ahí, Puma. Hay que jugar tiempo. Play... Play time, element. We have goyos, we have eco. Tengo garaje con tu dron, también. Es que esta cámara del elemento... Tiene garas, ¿no? Sí, hay uno va... El E se está rotando para las trampillas. Me pillas, hombre. ¡Recargando! ¡Recargando! Ganaremos, perderemos. Lo voy a subir a YouTube igualmente. Así que quien la está viendo en YouTube no va a saber. Si hemos ganado o hemos perdido. Acuérdate que no van a plantar... Bueno. You can shoot. Ah, voy yo. Joder, tío. Es que... No pequeemos, joder. Me han puseado al... 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 De esta forma. Que tal no, el Echon, tío. Madre mía, tío. Cómprate una puta vida, tío. Juega atrás. Es que no hay que jugar tan adelante tampoco. No hay ninguna necesidad. Ni de jugar donde ha jugado el Smoke. Ni de donde ha jugado el Essence. Puedo jugar atrás con los pollos y demás. A ver, pues... Puedo hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!